Bueno, y durante estos tiempos es vital mantenerse comunicado y si usted no tiene acceso al internet, pues escuche esto. La empresa Comcast está ofreciendo conexión completamente gratuita por dos meses. Para saber más de esto, nos vamos a conectar en vivo con nuestra Betsy Badell de cómo podemos conseguir este servicio. Betsy, buenas tardes. Buenas tardes, Grace. Quienes tengan su teléfono celular disponible pueden aplicar a través del celular, o sea, pueden llamar o pueden hacerlo también a través del internet que tienen en su celular. Veamos. La empresa de comunicaciones Comcast, nuestra compañía matriz, le extiende una mano amiga a quienes más lo necesitan. Estamos trabajando para mantener su conexión con su familia, con la escuela, con los negocios. A través del servicio llamado en inglés Internet Essentials, las familias de bajos ingresos pueden obtener internet gratis durante dos meses. Uno de los beneficios es que no tienen que tener número de seguro social para aplicar, simplemente tienen que estar usando uno de los varios programas federales de ayuda. Es posible que usted califique para Internet Essentials si recibe ayuda de programas como el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, Asistencia de Vivienda, Medicaid, SNAP o el SSI. Si usted vive en una zona en la que el servicio de Internet de Comcast está disponible, no es cliente de Xfinity Internet y tampoco tiene alguna deuda pendiente con Comcast desde hace menos de un año. Si cree que califica, puede aplicar por teléfono. Pueden llamarnos en español a través del 1-855-765-6995. También puede aplicar en línea con su mismo celular a través de la página web es.internetessentials.com. Presione solicitar ahora, tiene la planilla con sus datos y siga los pasos. Si nuestros clientes desean mantener el servicio después de los 60 días, pueden hacerlo por medio del programa normal que es $9.95 al mes. Xfinity además aumentó las velocidades y no tendrá límites de datos. Bien, y sepa que Xfinity también estará ofreciendo Internet gratis a través de todos sus sitios de Wi-Fi. Y para quienes ya son clientes de Xfinity, sepan que no terminarán sus servicios si es que usted no puede pagar en los próximos meses. Reportando en vivo, yo soy Betsy Badel para Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.